Porque no le di hacer limpieza Acá está Como pueden apreciar No hay mucha mejoría Olvídense, eso tiene que parecer No de esa manera Bueno Si lo comparamos en la primera y la segunda No ha visto mucho Así que bueno Hicimos limpieza Con este alcohol isopropílico Como todo el procedimiento anterior Que vimos Limpiamos el cabezal Y eso quiere decir que nuestro cabezal puede ser Que ya está un poco dañado Bueno, acá intentaré realizar el cambio del cabezal Este es Bueno, un cabezal Que compré en línea Intentaremos instalarlo Aunque yo lo veo un poco El cabezal que me llegó Lo veo como que un poco usado Acá si no lo había visto Este es el cabezal que me vendieron Viene con una especie Un aceite Todo Lo que estoy agarrando Incluso también está algo aceitoso ¿No? Por esa parte que lo ven Por ese doblez que tiene Por eso digo que Es usado No es No es No es Perdón No es nuevo De fábrica ¿No? Pero bueno Intentaremos Lo importante es que funcione ¿No? Entonces intentaremos Hacer la instalación Creo que esto va así Entonces Sacaremos todas las conexiones Respetidas Y Vamos a estar realizando El cambio de Cabezal ¿No? Entonces sacamos esto Para que no vaya a pasar Lo que le pasó al otro Al Al seminuevo O al nuevo usado ¿No? Bueno Eso es lo que nos tocó Ya Ahora Tenemos que desconectar Todo Pues no Y cambiar el cabezal Ok Ya también Hay un seguro Ok Esto es lo que da por acá Nada más Con cuidado Lo dejamos Y bueno Ya está Ahora Esto Lo vamos Simplemente A Retirar Lo que nos quedaría Desconectar esto Que por ende Va a volver a Se va a retornar La tinta ¿No? La tinta ha regresado La tinta ha regresado A los cartuchos ¿No? Entonces ahora Lo que nos queda Simplemente ya Es retirar El Cabezal Ok Y para retirar La tinta ha regresado Lo que tenemos que hacer Es Presionar Estos Tratar que las dos orejitas Las dos orejitas Coincidan Para que pueda levantarse Ok Ahí está Bueno Este ha salido Ahí está Ok Bueno Ah Ok Me olvidaba Tenemos que retirar Esta faja Ok Listo Ok Ya tenemos El Cabezal Ahora debemos que Sacar la faja Y Colocarla En el nuevo cabezal O bueno ¿No? Entonces lo vamos a tener Por un costado Vamos a tener ahí Y Vamos a tratar de instalar La faja En el nuevo cabezal Pues bueno Y luego probarlo Como nos queda Ok Vamos a hacer una pausa Bueno Acá pueden ver Estoy colocando La faja Esta faja Ya la saqué Del cabezal antiguo Ya Y La estoy colocando Ok Se le coloca ahí La faja Correcta También he sacado El carrito Donde Siente el cabezal Miren las rueditas Que esas son las ruedas Que ayudan a deslizarse Sobre el papel Rodillitos Ok Lo voy a limpiar Para volver a encajarlo A su sitio Ok Voy a hacer una limpieza Una vez que ya Una vez que ya Descabezal Lo pusimos ahí Falta colocar esto Ok Y esto va a entrar acá Y esto va a entrar acá Ok, acomodaremos este cableado Y quedará luego esto Y luego la tapa Ok Bueno, tuve que retirarlo nuevamente Todo el cabezal de acá, lo que ya estaba colocado Bueno, más que todo Como es primera vez que uno está haciendo estos trabajos Estos, bueno Estos desarmes de computadoras Y llamarlo así Bueno, lo voy a desarmar nuevamente Y fue instalado de esta manera Se viene para acá Ojo, acá hay una del dominio No sé si se puede apreciar Esta es la lucha Ahí está Esta lámina tiene que entrar todo Aprieta Y luego esto Entra ahí Y Acá Esto tiene que estar encima de las mangueras Lo he conectado Esto tiene dos guías Una guía acá Y otra guía acá Y este segurito se lo mete Este es un segurito que sale Jalando el par acá Lo jalas Y para ponerlo Lo me pones Es un ganchito Es un ganchito Ok Lo que he hecho Lo he retirado Para que Como voy a llenarlos Quiero aprovechar que está desarmado Para que me sea más fácil Lo que voy a hacer De los cartuchos Voy a sacar Voy a sacar los cartuchos Saco estos cartuchos Y con unas jeringas Voy a inyectarlos A ver Voy a inyectarlos Por ahí Ok Voy a inyectar tinta Esto lo vamos a guardar A ver Por acá Ok Ok Entonces Sacaré un poco de tinta De los cartuchos Y los voy a inyectar Por ahí Cada color Cosa que voy inyectando Casi dos mililitros Que es lo que El aire está ocupando ahorita No se puede dar cuenta Está con aire No está lleno Entonces Voy a inyectar dos milímetros Dos mililitros de agua Perdón De tinta Para que salga el aire Y lo tengo acá afuera Cosa que si sale para acá Lo tengo que limpiar El cabezal Una vez que ya esté Totalmente lleno Sin aire Lo limpio bien el cabezal Y es ahí donde lo vuelvo A armar todo Completamente Ok Entonces lo que voy a hacer Es inyectar Dos mililitros De tinta Con la jeringa A cada color Obviamente Cuando lo voy sacando Para que salga el aire Va a salir por acá Por el cabezal Y va a salir Con algún poco de tinta Y la iré limpiando Y es que armar La impresión Va totalmente limpia Ok He extraído Dos mililitros Aproximadamente De la cartucho negro Para sacar El aire De las mangas Ahora vamos a buscar El color negro Bueno Lo voy a conectar Y con una mano No podré Y luego lo seguiré grabando Vamos a inyectar Estamos inyectando Un poco Un poco Estamos inyectando Bueno Ya tenemos instalada La jeringa Ahorita veremos Cómo escurre Cómo avanza Por la manguerita Estamos inyectando Podemos ver Cómo se mueve Cómo fluye Vamos a llenarla Hasta donde sentamos Que ya Hago una presión Una resistencia Esperamos Ok Acá Tenemos cuenta Que hay vacíos De aire Donde Encontremos Vacíos de aire Acá 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 A ver si vamos inyectando Sí efectivamente Ya llegó Vemos que sí Efectivamente está saliendo Está saliendo Bastante Justamente Justamente eso Se trata De que Podamos nosotros Sacar el aire Y que Podemos limpiar Podemos limpiarlo al mismo tiempo ¿Verdad? Entonces Eso es la idea Ese procedimiento Vamos a hacer Para cada uno Vamos a Llenar unas jeringas Vamos a agotar Vamos a agotar el aire Hasta que veamos Que todo el aire Haya salido Y obviamente Que iremos limpiando Cada uno Traten de Adaptar lo mejor posible Para que no se vaya a manchar Ok Bueno Vamos a hacer todo Lo posible Para poder limpiar Correctamente Podemos ver Que ha salido Sacamos el aire Y también sacamos la tinta Revisamos nuevamente La manguera Si tiene Alguna Alguna burbuja de aire Puede pasar Que no hay Es el procedimiento Cada uno Ahora como podemos Ver Nos toca el color amarillo Obviamente Que después de llenar Voy colocando El cartucho Pero como no me va a dar Acceso Para colocar Para poder Poner la jeringa Lo voy a poner Al último Es cartucho Porque ya no voy a tener Espacio Para poder Poner la manguerita Ok Bien Ahí vamos a poder apreciar Como el color amarillo Desde acá Va a ir botando Al aire Ok Vamos a ver Como avanza Ahí se siente Una ligera presión Entonces Quiere decir Que ya está Llegando acá Pero lo vamos a Dar un poco más Para que Pero Con mucho cuidado Mire Ya podemos ver Que el cabezal Está sacando Ya sacó el aire Ok Vamos a seguir dando Un poco más Para asegurarnos Que no quede Nada de aire Ok Vamos a ver Que sale amarillo Ya le metí Un poco más De presión Ahí podemos ver Que ya salió Con eso Podemos ver Mire Nos aseguramos Que prácticamente Ya haya salido Todo El aire Ok Entonces Es similar A cada cartucho Que vayamos colocando Ok Por eso lo dejo ahí Ya me aseguré Que sale otro el aire Ya Una vez Llenado Las mangueras Y sacado El aire Del cabezal Bueno Volví a ponerlo Aún está Aún está flojo Tengo De colocar Primero Recuerden La uña Acá Luego Seguí las guías Pero No se desplace Entonces Lo que falta Es mover Estos dos Estos dos Estos dos Ganchos Y empujarlos O sea Algo así Ahí está Ahí está Incluso Ahí ya Ya se desplace ¿Ves? Exacto Ya pues Ahí está Para sacar Se va para atrás Para colocar Para adelante Ok Listo Entonces Ahora Nos toca poner Hasta Pueden ver La faja Se aseguran Que tiene un rodillo Lo templamos Lo templamos Fuerte Y lo colocamos Ok Y luego Colocamos Esta tapa Lo colocamos Acá Ok Y vamos A ir tapando Ok Ya lo coloque La faja Hay que tener Mucho cuidado Miren 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 que Acá es Más gruesito Y acá se viene Así un poco Más delgado Está bien Pero no muy Muy separado Miren Este es el espesor Ok Puede que A veces La faja Esta faja Se mueve Para Se meta Debajo De un plástico Por acá Y no se alinee Bien Ok Fijarse bien Ok Listo Y también Nos tenemos Que dar cuenta Ojo Ojo Tengan cuidado Eso Con estos Blanquitos Y podemos Darnos cuenta Que esto Funciona bien Que estén Bien Que corran Bien Prémenlo Ok Entonces Todo bien Hasta ahí Entonces Ya podemos Proceder El mal Ok Listo Bueno Como ven Ya puse Algo Lo que La Estapa Venía Acá Encima Que Vienen Con Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que vienen Con Ocho Siete pernos Siete pernos Siete pernos Siete de estos Toniditos Entonces acá Nos falta asegurar Ya pusimos esto Y bueno Conectamos ya también De La batería El parlante Acá Acá Y estos dos Que vienen de acá Que Bueno Son intuitivos El verde con verde Y el blanco con blanco Y así Ya es el montaje Esto es más sencillo Tenemos que montar Prácticamente La tapa del scader Conectar Estos Conectar Los cableados Tal y como lo vimos Desarmado ¿No? En los videos En donde se desarmó Está tal cual Debe ser la Posición De estos Los cables Que vendrán Por acá Y ya Es Un poco más Intuitivo Y Ya 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 nos Ya nos toca Más que todo Ya Armarlo Y Echarlo a andar ¿No? Vamos a probarlo Entonces Vamos a hacer Continuar armando Si quieren ver El video De De como se desarmó Retrasar un poco El video ¿No? Y ahí Vamos a ir viendo Vamos a percatarnos De donde están Los cableados Y como ya es el montaje Eso es más sencillo ¿No? De todas maneras Lo que puedo Voy a ir grabando Mira acá Están los cartuchos Las bandecas Están allá Y ya Vamos a tratar De ir más Lo más plano posible Bueno Acá podemos ver Que ya lo monté Falta colocar esto Listo Falta ajustar A la parte posterior El Tapa del escáner Lo que hemos hecho En estos momentos Es montarlo Bueno cuando estoy con una mano No puedo grabar el video Solo lo estoy haciendo con un celular Y bueno Como esta tapa solo tiene Esta cinta Que ya la colocamos Ahora solo falta conectarlo acá Ahí Bueno Y estos cableados ¿No? Rapidamente Los cableados Los cableados Que ya lo vimos Al desarmarlo Trataremos de colocarlo Tal cual Podremos pasar Con cuidado O por Un lugar donde Debemos tenerlo ¿No? Pasaron por acá Una vez que grabamos Las conexiones Ya tendremos listo Colocaré las tapas Y acá El tablero del control Y lo echaremos A andar para probar Bueno Voy grabando Lo que puedo Voy poco a poco Lo que voy armando Lo voy mostrando Porque no es No Lamentablemente Me dificulta mucho Solo poder agarrar Con la mano ¿Ok? Bueno Ok Correcto Muy bien Bueno Por lo que veo La impresión Pueden ver La impresión nos salió Óptima ¿Correcto? Entonces Quiero decir Que nuestros cabezales Miren Pueden ver La calidad de la impresión Muy bien Perfecto ¿No? Entonces Con eso Quedamos demostrado Que nuestras impresiones Han mejorado Notoriamente ¿Correcto? Bueno Eso es todo amigos Si gustan Les hagamos Una copia más Y otra calidad Que es mucho más rápida Para ver Realmente La calidad Que sigue imprimiendo En las distintas calidades Rápida Que es borrador En muchas impresoras Alta Y la normal Vamos a ver Correcto Como pueden ver Nos salió muy bien La impresión Bueno Nada amigos Eso es todo Si les gustó el video No se olviden Suscribirse Denle un like Para estar Atentos A los próximos videos De estos tips Que nos solucionan El día a día Ok Nos vemos Bye Chao No